Cuidado, a ver que son unos cabrones, ¿eh? Están puros. ¡Vale, vale! Cuidado ya a la derecha, cuñado. ¡Vale, vale! No lo ves. Está por ahí, por donde la roca, donde Ángel. Sí. Esta allí, ahí, ¿verdad? ¿Dónde están? ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Gracias! Sí, mira ahí. No, se está moviendo. No. ¿No lo ves? Sí. Sí. Es la luna rafavilla ahí. ¡Joder! Estamos bien. Y nos perfares del documento. No me상ó ya. Bueno, ya tenemos. Yo no hay acá. No hay acá. No. No hay acá acá. No learned. No, tú estás ahí. no 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 es pedagosa no 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 el que estaba abajo el que estaba abajo no 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 ¡Gracias! 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 se matan hay uno en ese lado no sola, Jose que la tiré bien entrada, Joder ¡Jose! an charla entronar ¡Y gloves! la salva ahhh a ¨ calculando en que nada queer ya No, te juro por mi mujer que no le dije ni esto, ¿eh? Si no le he tido la gracia. ¿Vale? ¿Eh? Da igual.